Y alrededor de un mes y medio a dos que el agua es una catarata. Hay dos caños mayores que parece ser en dos casas linderas que pierden y nos estamos quedando sin agua y tenemos que prender si hay motores. El que no tiene motor se queda sin agua corriente. Así de sencillo y concreto. Sí, sí, sí. Y aparte es un agua que estamos pagando porque yo soy propietaria de esta casa y pago. Entonces lo que necesito es que puedan arreglar el APSA, que pueda arreglar esta situación que nos preocupa como a tantos otros. A ver, nos contaron otros vecinos que están hartos de llamar por teléfono a la empresa para hacer las denuncias y que vengan a ver qué pasa. No vino nadie. Es todo lo que puedo decir y lo que puedo aportar. ¿Cómo se hace para organizar la vida de todos los días sin agua? Tener motor. Si no tenés motor, perdiste. No cualquiera puede tener un motor. Y además, por lo que se ve, con la cantidad de días que lleva el agua acumulada, da prácticamente la vuelta, se forma verdín. ¿Es riesgoso para cruzar, para subirse al auto? Y al auto, para todo. Es incómodo, pero lo que más incómodo es que tenemos el caudal de red muy aminorada. ¿Cómo se siente uno como contribuyente? Que es una injusticia, que hay que arreglarlo. Para eso pagamos.